Oh, 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 que cambio es este Es a un grupo de amigos que se encuentran en la Que susto, soy yo hablando, perdón La típica cabaña abandonada en medio de la montaña Para pasar unas felices vacaciones Chicos, os quiero mucho, nos vemos mañana Hoy Willy subirá a Apocalipsis Minecraft En su canal de Minecraft, que le tengo que pasar ahora El... El PNG este, ¿no? El, bueno, el PNG, le tengo que pasar el PNG a Willy ¡Oh, Vegetta me lo ha metido! ¡Oh, Vegetta me lo ha metido!